En tanto, en el país continúan los decomisos de droga. Este que veremos a continuación se llevó a cabo en el Archipiélago de las Perlas. Lindebra nos dice quiénes fueron detenidos. Las islas del Archipiélago de las Perlas continúan siendo utilizadas por los narcotraficantes colombianos para el tráfico de sustancia ilícita. En una inspección aérea y marítima en la isla Caña, el Servicio Nacional Aeronaval logró decomisar 385 paquetes de cocaína. En lo que va del 2015, el Servicio Nacional Aeronaval ha llevado a cabo 30 años. Hay un operaciones antinarcótico, logrando dar con la captura de 74 personas en su mayoría de nacionalidad colombiana. Los detenidos en estas acciones se hacen pasar por pescadores artesanales, por lo que no cuentan con armas de fuego para enfrentarse a las unidades del Senan. Igual se mantiene presencia, como lo mencionó el mayor Kirvin, de unidades aeronavales precisamente en el área insular y en los lugares donde nosotros hemos detectado una alta incidencia de tráfico de narcóticos. En este año, el Servicio Nacional Aeronaval ha incautado 12.000 kilos de droga. Linda Brand, Next Noticias.